Hola amigos, en este vídeo vamos a aprender a dibujar a TOG, este honguito amigable de Mario Bros. Comenzamos primero, muy fácil, con un círculo grande y otro círculo también grande, prácticamente del mismo tamaño cada uno. En medio del círculo superior haremos un círculo más pequeño que será la cabeza en sí. Redondeamos un poco el rostro y después en el círculo de abajo podemos bocetear ya lo que viene siendo el cuerpo. Un zapato levantado que será como la suela del zapato y el otro zapato. Trazamos una línea para determinar hasta dónde irá el largo del brazo, al igual que el otro brazo. Y en la punta de este óvalo dibujamos un pequeño círculo para determinar el tamaño de la muñeca, el tamaño de la mano. Después de esto ya podemos comenzar a detallar aspectos específicos del personaje, como lo es su atuendo, como lo es esa chaqueta. El pantalón, algunas arrugas del pantalón. Es un boceto muy general y después pasaremos a lo específico. Estoy utilizando un lápiz sin ejercer mucha presión porque después vamos a borrar. Vamos puliendo poco a poco, incluso los zapatos. Vamos puliendo todos esos detalles. Cuando dibujé el rostro me equivoqué un poquito, entonces lo fui haciendo de a poco sin ejercer mucha presión y así podía ir borrando y corrigiendo algunos errores o algunas fallas que tal vez no me cuadraban del todo. Déjenme saber en los comentarios si se vieron la película y qué tal les pareció. A mí la verdad me encantó y sé que a la mayoría también, pero me gustaría saber sus opiniones. Le dibujamos esas características bolas de su sombrero o no sé, de su champiñón. También ya comenzamos a detallar las manos. Las manos las hacemos con mucha paciencia, son como dibujar unos óvalos pequeños. Dejamos el espacio para dibujar su rama, su palo. La mano derecha es la más fácil porque está cerrada y los dedos están casi ocultos. Ahora con este micropuntas comienzo a delinear todo el dibujo para tener todo el line art completado. A listo mis colores y comienzo a colorear. Hago algunas sombras con el color marrón y encima le paso el color violeta porque van a ser unas sombras frías. Entonces queremos que tenga como ese tono casi violeta. Y la transición del tono violeta al tono piel, entonces utilizo un poco de marrón de base para las sombras y luego le paso encima el color piel, el color crema. Algunas sombras, la mayoría de las sombras las voy a hacer del mismo tipo, con la misma metodología. Aplicando un poco de café sin ejercer mucha presión y luego ejerciendo presión le paso el color violeta. El color marrón lo que hace es que ese tono de violeta no se vea tan chillón, no se vea tan saturado, sino que sea un poco más opaco, sin tanta saturación. En el pantalón solo agregaré algunas sombras con una base de gris y encima con el color azul clarito porque van a ser sombras frías. Con el zapato utilizo el negro de base en las zonas de sombra y luego el color marrón ejerciendo presión. Y la sombra del champiñón la hago de un tono azul, pero un azul claro. Y los círculos que serían como rojos, pero en este caso como es un tono frío, entonces los hago con una base de marrón y encima un poco de violeta. Y en algunas partes obviamente un poco también de rojo y lo mezclamos con el blanco. Pueden seguir este proceso o pueden colorearlo a su gusto. Si les gusta, apóyenme con su like y suscríbanse al canal para más tutoriales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!